Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Crypto Novedad Hoy les traigo una nueva hardware wallet para mostrarles de la empresa Ledger Se trata del Ledger Nano S+, o S+, en inglés Y esa nueva hardware wallet básicamente es un Ledger Nano S mejorado Como lo dice el nombre, S+. Entonces lo podríamos situar entre el Ledger Nano X y el Ledger Nano S Este va a ser un video muy largo porque voy a hablar sobre un montón de cosas Primero voy a hacer un unboxing para que vean que es lo que viene en la caja Así pueden comparar por las dudas Después también voy a hablar de las diferencias y los pros y los cons Entre el Ledger Nano S, el Ledger Nano X y el nuevo Ledger Nano S+. Y también voy a hacer un tutorial sobre como instalar la aplicación Ledger Live en la computadora Y como hacer para instalar aplicaciones en el dispositivo Y como hacer para recibir y enviar criptomonedas En el ejemplo voy a usar Bitcoin que es la más común Pero también voy a hablar sobre otras criptos Como es un video muy largo voy a poner marcas de tiempo Para que puedan adelantar o retroceder a los distintos temas Cada tema va a estar con un nombre para que sea más clara la descripción Entonces tal vez algo no te interese al principio Pero te puede interesar del final o querés rever una cosa de cómo se hacía o qué es Entonces lo vas a poder hacer con las marcas de tiempo Así pueden ahorrar tiempo en caso de que no quieran ver el video total Si recién estás comenzando con el tema de criptomonedas Y estás pensando en comprarte una hardware wallet Te recomendaría que vieras todo el video Después por último les quiero pedir un favor Si este video te ayuda a decidirte a comprar este dispositivo u otro dispositivo de Ledger Te pediría si lo podés hacer a través de mis links de afiliado Que dejo en la descripción de este video Y como comentario fijado Sería el primer comentario mío Les voy a dejar el link de afiliado Si compran a través de mi link de afiliado Yo recibo una comisión Que me ayuda mucho a seguir haciendo más de este tipo de videos Y a ustedes no les cuesta nada extra Así que si te decides a comprar Y lo podés hacer con mi link de afiliado Te lo agradecería muchísimo Si este video no te resulta Porque la hardware wallet no te termina de cerrar Y estás pensando en comprarte otra hardware wallet Les voy a dejar en la descripción Un montón de videos Pero entre ellos les voy a dejar un video De mi preferencia en hardware wallets Del año 2021 Que hice el año pasado Con lo que considero las mejores hardware wallets Después de ese año calculo que lo actualizaré Pero ya es para más adelante Última cosa En la descripción voy a dejar un montón de videos A otros temas O temas referidos con el Ledger Que voy a ir hablando durante el video Entonces cualquier duda Se fijan en la descripción Voy a tratar de ser lo más claro posible De que es cada video Habiendo dicho esto Vamos a pasar al unboxing Bueno acá tenemos la caja Que al igual que con los otros productos Ledger Es de muy buena calidad Es una muy buena experiencia de unpackaging Acá vemos la parte de atrás de la caja Pueden pausar si les interesa leer Y acá tenemos la parte de abajo Que también pueden pausar si les interesa leer más en profundidad Abriendo la caja Nos encontramos con el dispositivo Ahí adelante Y algunos cartoncitos extra Este es para Mintear un NFT De Ledger Después este papel Que nos dice que confiemos en nosotros mismos Y acá tenemos una cajita pequeña Donde se guardan Los cartones Para guardar nuestras frases de recuperación Nos vienen tres de estos cartones Con la posibilidad de escribir Las 24 palabras de recuperación Después acá tenemos el dispositivo Que es muy similar A los otros productos de Ledger Vemos que los botones son más grandes Que en las versiones anteriores Y tenemos una pantalla más grande también Que teníamos en el Ledger Nano S Más allá de eso El producto es básicamente igual Tiene el mismo estilo Y el mismo diseño Y también vemos que es un poco más grande Un poco más ancho Que el Ledger Nano S Es más pequeño Que el Ledger Nano X Después siguiendo con el unboxing Tenemos este sobre Que nos dice el URL Donde podemos comenzar Con la instalación Y descarga de los programas Y también tenemos Algunos papeles extra Con información Que pueden pausar el video Si les interesa ver más Y tenemos una guía Para comenzar Que está en varios idiomas Entre ellos el español Que nos da los cuatro pasos Para comenzar Después Tenemos una guía De uso Cuidado Y regulaciones Que jamás en mi vida leí Y tenemos algunos stickers Que por un tema de privacidad Les sugiero Que no los usen En nada Que sea público Después Después por último Tenemos una pequeña caja En donde nos viene El cable USB Y también nos viene El cordón Para usarlo como llavero El cable USB Es USB tipo C Y USB tipo A Del otro lado Este es el lado USB tipo C Y este es el lado USB Y este es el lado USB tipo A Por último Acá tenemos el cordón Para usarlo como llavero Y esto es como hacer Para colocarlo Que hace un tiempo Alguno de ustedes me preguntó Esta es la manera Y acá Vemos como conectarlo Que tienen que apretar Hasta escuchar el click Bueno Ahora les voy a hablar Sobre las diferencias Entre los distintos productos De Ledger Les voy a hablar Sobre El Ledger Nano S El Ledger Nano S Plus Y el Ledger Nano X En cuanto a packaging El packaging Es prácticamente igual Viene en una caja Del mismo tamaño Tienen un diseño distinto Pero es básicamente lo mismo En cuanto a las cosas Que vienen en la caja De nuevo Son más o menos Las mismas cosas La diferencia más grande Es con el Ledger Nano S Que el cable USB Es mucho más largo Que el cable USB Que viene con el Ledger Nano S Plus Y el Ledger Nano X Entonces Si lo usas En la computadora De escritorio Puede que el cable Del Ledger Nano S Plus Y el Ledger Nano X Te queda un poco corto Después Con respecto al tamaño El más pequeño de todos Es el Ledger Nano S Después Viene a continuación El Ledger Nano S Plus Que es casi del mismo tamaño Pero es un poco más grande Y después Por último Viene el Ledger Nano X Que es el más grande de todos Y además También es el más pesado Porque tiene el módulo Bluetooth Y la batería Desde el punto de vista Externo Son todos bastante similares Pero el Ledger Nano X Tiene una mejor terminación Parece un producto De mejor calidad No hay una diferencia Muy grande Pero se nota un poco más Entre el Ledger Nano S Plus Y el Ledger Nano S Mucha diferencia En cuanto a calidad No hay Pareciera que usan El mismo plástico O un plástico Muy similar Después Tenemos arriba Los botones En el Ledger Nano S Había mucha gente Que se quejaba De que los botones Eran muy chicos Y dejaban de andar A veces Yo nunca tuve ese problema Pero leí que hay gente Que sí Y al parecer La empresa Decidió mejorar Esa situación Y pusieron unos botones Un poco más grandes Para el Ledger Nano S Plus En el Ledger Nano X Los botones están Al frente Y tampoco Nunca tuve problemas Con esa modalidad Con respecto A los conectores Tanto el Ledger Nano X Como el Ledger Nano S Plus Tienen un conector USB tipo C Lo cual Ya a esta altura Me parece Muy indicado El Ledger Nano S El más viejo De todos Tiene Conector Micro USB Que ya a esta altura Para mi No me termina de cerrar Pero bueno Es un producto viejo Entonces por eso Tiene ese conector Con respecto Toda la funcionalidad Interna De los dispositivos Como vemos En este gráfico El Ledger Nano S Plus Y el Nano X Tienen más memoria Con lo cual Podemos instalar Muchas más aplicaciones De distintas criptomonedas El Ledger Nano S Está muy limitado En espacio Y si bien Vos puedes tener Múltiples criptomonedas Vas a tener que Estar desinstalando E instalando aplicaciones Para poder acceder a ellas Lo cual hace que sea Muy poco práctico Entonces Si tu idea Es tener Más de Dos o tres Criptomonedas Guardadas en tu Ledger Te sugiero Que compres El Ledger Nano S Plus O el Nano X Que tienen Mucha más capacidad Después Una de las diferencias Más grandes Entre los dispositivos Nano S Nano S Plus Y el Nano X Es el tema del Bluetooth Que el único Que tiene Bluetooth Es el Nano X Esto lo que nos permite Es conectarnos De manera inalámbrica Con la aplicación Del celular Tanto el Nano S Y el Nano S Plus Se pueden conectar Con el celular Y usarse Desde el celular Usando el cable Y un adaptador Es menos práctico Pero se pueden usar También con el celular Eso es lo que hace Que sea más práctico El Nano X Al tener Bluetooth Si es que quieres usar El celular Por lo tanto También tiene una batería Que los otros dos No tienen La energía Viene directamente Del conector USB Entonces La compatibilidad De todos Es incluida Para Ledger Live Con el escritorio O con el celular Pero con el celular Si tenés el Nano X Lo podés conectar Vía Bluetooth Después Tenemos el conector Que eso ya lo hablé antes Y tenemos acá El tema de la pantalla La pantalla La pantalla del Nano S Plus Y el Nano X Es la misma En el Nano X Parece más grande Porque está Oculta Detrás del plástico Entonces parece Que pareciera ser Una pantalla más grande Pero Tanto el Nano S Plus Y el Nano X Tienen La misma Pantalla El Ledger Nano S Que es el más antiguo Que es el más antiguo Tiene una pantalla Que es bastante más chica Entonces Para leer Las direcciones Y toda la información Que muestra el dispositivo Es un poco más incómodo Las certificaciones Son las mismas Y los precios Y los precios Son bastante Diferentes El Nano X Conviene mucho más Por el tema Del tamaño De memoria Del dispositivo Que permite instalar Muchas aplicaciones El Nano S Si tenés Interés De tener Varias Criptomonedas Distintas Te limita mucho El tema De la memoria Entonces Si tu idea Es tener Como dije antes Una Dos O tres Criptomonedas Con el Nano S Deberías de estar Bien Pero Ahora Con este nuevo dispositivo Con el Ledger Nano S Plus No es tanta La diferencia Extra Que hay que poner En precio Para tener La posibilidad De instalar Muchas aplicaciones Entonces A esta altura Con este nuevo dispositivo Yo diría que Para la mayoría De la gente La mejor opción Es este El Ledger Nano S Plus Ya que El Ledger Nano S No es tanto Más barato Y tiene bastantes Limitaciones Con el tema De la memoria Y el Nano X Es mucho más caro Para una funcionalidad Más Que muy poca Gente necesita Creo que Es muy poca La gente Que necesita Conectarse De modo Inalámbrico Con el celular Y no tiene Una computadora O el conector USB Para enchufarlo Al celular Entonces Para la gente Que hace trading Con el celular Puede resultarle Útil Comprar el Nano X Pero para mi No se justifican Esos 60 euros Extra Por tener bluetooth Batería Y medio mega De memoria más Entonces A esta altura Para todos los que están Queriendo comprarse Un producto De la empresa Ledger Les recomendaría Elegir El Nano S Plus Es un buen producto A un buen precio Bueno Ahora les voy a explicar Como hacer para instalar La aplicación Ledger Live Que es la que se usa En la computadora Les voy a explicar También como configurar E inicializar El Ledger Nano S Más Y también Les voy a enseñar A instalar Aplicaciones De criptomonedas En el dispositivo Para poder usarlas Y también les voy a explicar Como hacer para recibir Y enviar Criptomonedas En este caso Voy a usar Bitcoin Porque es la más común Pero dependiendo De cada criptomoneda El proceso Puede que varíe Un poco Pero no mucho Lo primero Que tenemos que hacer Es bajar La aplicación De Ledger Live Esto lo podemos hacer En la página Oficial de Ledger Podemos ir directamente A Ledger.com Barra Start Y hacer clic En este botón Que dice Download O si vas directamente A la página De Ledger.com En donde dice Apps and Services Tenemos acá La opción Download Que es para descargas O Ledger Live Que te va al mismo lugar Entonces Vamos a hacer clic En Download The App Para descargar La aplicación Y vamos a hacer clic En Desktop Que es para la computadora De escritorio También existe La aplicación Para el celular Para usar Ledger Nano S Más Con el celular Vas a necesitar Un Conector Especial Yo hace un tiempo Hice un tutorial Sobre la aplicación De celular Y mostré El conector Les voy a dejar El link Acá arriba Al costado Del video Por si quieren ver eso Es un poco antiguo Pero la idea Es más o menos La misma Vamos a descargar La aplicación Acá Desktop Vamos a hacer clic En Download Y hacemos clic En el sistema operativo Que tengamos En mi caso Yo tengo Windows Así que hago clic En Windows App Y ahí ya se empieza A descargar Tengan en cuenta Que Necesitas tener Un Windows 8.1 O más Más actual Mac OS 10.14 O Linux De 64 bits Sería Linux Sería prácticamente Cualquier Linux Entonces Tenés que tener en cuenta Eso a la hora De instalar la aplicación De que Si la computadora Es muy vieja No va a andar Vamos a hacer clic En el archivo Que me acabo de descargar Me aparece Un cartel En el que me pide Que le dé permiso A la aplicación Para instalarse Vamos a poner Sí O Yes Si lo tenés En inglés Y ahí me pone La ubicación Para instalación Yo lo voy a dejar Así como está Vamos a hacer clic En Install Y después Tenemos la opción De ejecutar El Ledger Live Que es lo que Quiero hacer Vamos a poner Finish Y ahora Se nos debería De abrir La aplicación Automáticamente Ahí estamos Ahora La aplicación La podemos poner En español Vamos a hacer eso Y nos dice Bienvenidos a Ledger Administra de manera segura Tu escripto Desde tu PC Vamos a hacer clic En Comenzar Vamos a aceptar Los términos de uso Ingresa A la aplicación Ledger Acá Nos dice Que seleccionemos Que dispositivo Tenemos En este caso Es el Nano S Plus O más Y nos dice Es la primera vez Que utilizas Tu Nano S Plus Que en nuestro caso Es la primera vez Pero podría ser Que ya tuvieras Otro dispositivo Tal vez tenés El Ledger Nano S Y querés actualizar A un Ledger Nano S Más Y entonces Ya vas a tener Tu frase de recuperación Lo vas a poder hacer Desde esta opción Les voy a dejar Otro link A otro video Que hice hace un tiempo De cómo hacer Este paso De restaurar Tu Ledger Con Tus palabras De recuperación Se los dejo Acá arriba A la derecha Pero Hoy vamos a hacer Este paso Vamos a configurar El Nano S Más De cero Vamos a hacer clic Acá En Comencemos Y configuremos Tu dispositivo Y nos dice Nociones básicas Accede A tus cripto Tus activos cripto Se almacenan En la cadena De bloques Necesitan una clave Privada Para acceder a ellos Y administrarlos No compartas Tu clave privada Tu clave privada Se almacena Dentro de tu Nano Debes ser Su único propietario Para poder mantener El control Sobre tu dinero Mantente Sin conexión Tu Nano Funciona Como una billetera De almacenamiento En frío Esto significa Que tu clave privada Nunca queda expuesta Ni siquiera Cuando utilizas La aplicación Mientras estás Conectado A internet Validar transacciones Ledger Live Te permite Comprar Vender Administrar Intercambiar Y ganar Cripto Con seguridad Deberás validar Cada transacción Cripto Con tu Nano Vamos a configurar Tu Nano Empezaremos Por configurar La seguridad De tu Nano Bueno Estas cosas Que acabamos De leer Son Muy buenas Porque mucha gente Que comienza Con el tema De las criptomonedas Y se compra En su primera Hard Wallet Tienen dificultades Lo primero Es aclarar Que el dispositivo Si bien Uno dice Guarda tus criptomonedas No guarda Tus criptomonedas Lo que guarda Son las llaves privadas Que nos permiten Firmar transacciones Es decir Nos permiten Demostrar Que los Bitcoin O criptomonedas Que tengamos Que estén En la cadena De bloques Son nuestros Es decir Es como si fuera Una firma digital Que nos permite Decirle al resto Del mundo Que esos Bitcoin O cripto Nos pertenece A nosotros Y que podemos Moverlas Entonces Este dispositivo Llamarlo Monedero Es un error Debería llamarse Un llavero Porque lo que son Son llaves No guarda No guarda monedas Guarda llaves Entonces Esa es una importante Cosa a tener en cuenta La segunda Que nos dice Es que Las llaves Las tenemos que Tener de manera Privada Ahora más adelante Vamos a ver Una cosa Que tenemos que Mantener de manera Privada Y muy segura Porque cualquiera Que tenga acceso A eso Puede sacarnos Nuestras criptomonedas Pero ahora ya Se los voy a explicar Vamos a hacer clic En vamos Y nos dice Esta es la mejor manera De hacerlo Tenemos acá Comenzar Dedicale Unos 30 minutos Tomate tu tiempo Busca lápiz y papel Elige un entorno seguro Y tranquilo En el que puedas Estar a solas Esto coincido Totalmente Y acá Abajo Vamos a sacar esto Ahí está Nos dice De acuerdo Todo listo Y nos dice Por favor Ten cuidado Asegúrate de seguir Las instrucciones De esta aplicación Para cada etapa Del proceso Entendido Nos dice Paso 1 Encendido Del nano Conecta tu dispositivo A tu PC Mediante el cable USB Ahora Voy a volver a poner La pantalla Del nano Y vamos a enchufarlo Otra cosa Que tengan en cuenta Que alguna vez Uno de ustedes Le pasó Cuando conectan El USB Si no lo conectan Apretando Hasta que no escuchan Un clic No va a funcionar Entonces tienen que apretar Y hay que apretar Bastante fuerte Si no estás Acostumbrado A los USB Tipo C Puede ser que no apretes Lo suficientemente Fuerte Ahí el dispositivo Nos dice Bienvenidos A Ledger Nano Más Apreta el botón De la derecha Para continuar Ahora nos dice En la computadora El paso 2 Navegar Aprende a interactuar Con tu dispositivo Mediante las instrucciones En pantalla Paso 3 Selecciona Set up as new device Presiona ambos botones Simultáneamente Para validar La selección Entonces vamos a Apretar El botón De la derecha Que está acá arriba O sea Tenemos izquierda Y derecha El Ledger Tiene solo dos botones Vamos a apretar De la derecha Nos dice Descargar Ledger Live De Ledger.com Barra Start Que es lo que hicimos Después Apreta Derecha Vamos a apretar Derecha Y nos dice Que usemos Los botones Para navegar Los menús Y listas Vamos a apretar Otra vez El de la derecha Y nos dice Que apretemos Los dos botones Al mismo tiempo Para seleccionar Lo que querramos seleccionar Apretamos para derecha Otra vez Y nos dice Mantener apretado Los dos botones Cada vez Que quieras acceder A configuraciones Y más Siguiente Nos dice Comenzar Ledger Live Para ayuda Durante la configuración Apretamos otra vez Para derecha Y tenemos la opción Configurar Un nuevo dispositivo Que es lo que nos dice La computadora Como vemos acá Set up as new device Y si estás Queriendo restaurar Tu dispositivo Apretas una vez más Para la derecha Y tenemos la posibilidad De restaurar De nuestras palabras De recuperación Un dispositivo Que se yo Por ejemplo Un Ledger Nano X O un Ledger Nano S Puedes restaurar Tu wallet En este nuevo dispositivo O si tienes Un dispositivo De otra empresa También Puedes hacerlo Hablando de eso Otra cosa Que me suelen preguntar En todos los videos Es que pasa Si la empresa Se funde O desaparece El dispositivo En el paso siguiente Nos va a dar Unas palabras De recuperación Son 24 palabras En algunas wallets A veces son 12 Y estas palabras Nos permiten Restaurar Nuestras wallets En otros dispositivos Que sean compatibles La mayoría De las hardware wallets Son compatibles Con este sistema Entonces Inclusive Aunque no sea Una hardware wallet Puede ser una wallet En la computadora Entonces Si Ledger La empresa Desapareciera Y tu dispositivo Se rompe Y deja de funcionar Vos podrías Restaurar Tus wallets Tus monederos Digamos En otra En otra hardware wallet De otra empresa O en una software wallet En la computadora Siempre y cuando Sean compatibles Con las mismas monedas Pero digamos Que hay una manera De recuperar Las criptomonedas Si la empresa Llegara a desaparecer De un día para el otro Que es poco probable Pero siempre me preguntan Vamos a Apretar Los dos botones En donde dice Setup as new device Para configurar El nuevo dispositivo Y nos dice Que elijamos Un pin El pin Puede ser De 4 a 8 dígitos Y el pin Lo que nos permite Es acceder Al dispositivo Para poder usarlo Esta es otra cosa Que no van a tener Que necesitar A la hora De restaurar El ledger En otro dispositivo El pin Solo sirve Para acceder A este dispositivo Si fuera Si fuera Que se te rompe O se te pierde Y te compras Un nuevo dispositivo En donde vas A restaurar Con tus palabras De recuperación Tu wallet No vas a necesitar Tener que poner El mismo pin Que antes Vas a poder poner Cualquier otro pin Entonces El pin Es algo que No se lo tienen Que olvidar Porque lo necesitan Para este dispositivo Pero Si llegaran A olvidárselo O perderlo Con las palabras De recuperación Se puede volver A restaurar La wallet Y no hace falta Tener el pin Vamos a Apretar los dos botones Y nos pide Que introduzcamos El pin Vamos a poner 1 2 3 Ahora Mi pin Es 1, 2, 3, 4 Y tengo El checkmark Acá para confirmar Si quiero Que sea solo De 4 dígitos O puedes seguir Apretando Para poner Más Dígitos Yo lo voy a dejar En 1, 2, 3, 4 Apreto los dos botones Para confirmar Y nos dice Que confirmemos El pin Ahí ponemos 1 2 3 4 Ahí lo confirmamos Y ahora Viene el paso Más importante De la configuración De nuestra wallet Vamos a Volver A la computadora Para ver Si estamos En el mismo El mismo paso Vamos a cerrar Esto Y vamos a ver Que yo hice Clic en Set up a new device Sigue las instrucciones Vamos a poner Siguiente Código pin Tu código pin Es la primera capa De seguridad Y protege físicamente El acceso De tu nano Y a tus claves Privadas Tu código pin Debe tener Entre 4 y 8 dígitos Comprendo Que debo elegir Mi código pin Por mi cuenta Y mantenerlo En secreto Establecer un código pin Bueno Acá Nos pone Las mismas cosas Que ya hicimos Vamos a poner Siguiente Y ahora Estamos en este paso Que es el más importante Frase de recuperación Tu frase de recuperación Es una lista secreta De 24 palabras Que genera una copia De respaldo De tus claves privadas Tu nano Genera una frase De recuperación Única Ledger No conserva copias De la misma Comprendo Que si pierdo La frase de recuperación No podría acceder A mis criptos En caso de no tener Acceso a mi nano Esto es súper importante Así que Vamos a Aprestar acá Frase de recuperación Y nos dice Busca tu hoja De recuperación Recovery Sheet Que está En la caja De Ledger Y nos dice Elige una hoja De recuperación En blanco De las incluidas Con tu nano Si las hojas De recuperación Incluidas No están en blanco Ponte en contacto Con el soporte De Ledger Esto es otra cosa Importante Si vos cuando compras Tu Ledger Nano S Te viene con Frases de recuperación Y te dice Que hay que mantener La segura Ya están escritas No uses Ese dispositivo Porque Quiere decir Que alguien En el camino Tuvo acceso A ese dispositivo Lo inicializó Y creó Una copia De las palabras De recuperación Entonces En el momento En que vos pongas Criptomonedas En ese dispositivo Te las van a robar Entonces Importante Que el dispositivo No esté inicializado Cuando lo compras Y que no te venga Con las palabras De recuperación Esto Era una especie De estafa Que pasó hace Como cuatro años Que era No súper común Pero hubo bastante De gente Que le pasó Entonces Por eso Ahora lo incluyen Nos dice Escribe Las 24 palabras Escribe La word One O palabra Número uno Que aparece En la pantalla De tu nano En la posición Uno De tu hoja De recuperación A continuación Presiona el botón Derecho De tu nano Para mostrar La word Número dos Y escríbela En la posición Dos Repite este proceso Para todas las palabras Respetando cuidadosamente El orden Y la ortografía Presiona el botón Izquierdo De tu nano Para volver a la palabra Anterior Y comprobar Si has cometido Un error La verdad Es que la explicación Que ponen acá Está bastante clara Si bien es Un poco reducida Es bastante clara Así que Siguiendo los pasos Que nos dice acá No creo que Nadie debería De tener problema Vamos a apretar En siguiente paso Y nos dice Confirma tu frase De recuperación Como No hicimos El tema De las palabras Vamos a Volver A activar la cámara Y nos dice Escribe Tus palabras Tus palabras De recuperación Vamos a apretar Los dos botones Y nos dice Tu dispositivo Va a generar 24 palabras Que son Tu frase De recuperación Vamos a apretar Para la derecha Es tu único Backup Para recuperar Tus cuentas Si necesitas Escribilo En El papel De recuperación En el orden Correcto Básicamente Nos dice lo mismo Que nos dice En la computadora Pero en este caso Está en inglés Apreta los dos botones Para continuar Apretamos los dos botones Y vemos acá Que nos da La primer palabra Entonces Ahora vamos a anotar Las palabras en orden Una vez anotadas Las 24 palabras Nos dice Apreta El botón de la izquierda Para verificar Tus 24 palabras Apreta los dos botones Para continuar Entonces podemos apretar El botón de la izquierda Para volverlas a ver Asegúrense De haberlas anotado Bien En orden Revisen Que no haya Errores de ortografía Súper importante eso Vamos a apretar Los dos botones Para continuar Y nos dice Confirma Tu frase de recuperación Apretamos los dos botones Otra vez Y tenemos que confirmar Vamos a leer Lo que dice en la computadora Por si hay Información extra Que nos dice Confirma tu frase Recuperación Desplázate Por las palabras Con el botón derecho Hasta que encuentres La word Número 1 Valida Presionando Ambos botones Repite lo mismo Con todas las palabras Entonces Nuestra Primera palabra Era Absorb Entonces Hay que ir Apretando hasta encontrarla Ahí la encontré Y aprieto Los dos botones Para confirmar Nuestra palabra Número 2 Era Team Entonces Hay que ir Apretando Hasta encontrarla Acá está Team Nuestra palabra Número 3 Era Luxury Vamos a buscarla Acá está Luxury Nuestra palabra Número 4 Era Recycle Ahí está Nuestra palabra Recycle Después Nuestra palabra Número 5 Era Immune Me parece Que lo cambiaron Esto Porque Veo que Solo hay que apretar Una o dos O tres veces Para encontrar la palabra Antes Te las mezclaba De manera aleatoria Y era Había que desplazarse Mucho Hasta encontrarla Y ahora Ahora solo te da Una Dos Tres Cuatro Cinco opciones Y entre esas Cinco opciones Está tu palabra Así que Está mucho mejor Antes Para confirmar Las palabras Tenías que desplazarte Dentro de tus Veinticuatro Palabras Entonces tardabas Mucho más En este proceso Así que Una mejora Palabra número 5 Era Immune Después Nuestra palabra Número 6 Era Bioco Acá estamos Bueno Y así Sucesivamente Con todas Las palabras Definitivamente Mucho mejor Que antes Mucho más rápido Este método Y sigue siendo Muy seguro Nos dice Nuestra frase De recuperación Ya está Configurada Manténla En un lugar Seguro Vamos a Cerrar esto Y vamos a apretar Siguiente paso Y ahora nos dice Oculta tu frase De recuperación Tu frase de recuperación Es la única manera De recuperar tu script En caso de no ser posible Utilizar tu nano Debes conservarla En un lugar seguro Ingresa estas palabras Únicamente En una billetera De hardware No en PCs Ni en smartphones Esto Yo lo dije antes Como que era una posibilidad Pero Es verdad Que es mejor Tener en cuenta Y aclarar Por las dudas La mayoría De las veces En las que vas a tener Que ingresar Tus palabras de recuperación En la computadora Escribirlas O en el celular Lo más probable Es que sea una estafa Si vos tenés Un dispositivo De estos El único momento Y la única manera En la que tenés Que ingresar Las palabras Es a través del dispositivo De nuevo Miren el video Que Hablo sobre el tema De la recuperación De las palabras De recuperación En el dispositivo Para ver Como es este paso Si en algún momento Algún Algún programa Algo que te bajas Un mail Que recibís Te pide que Introduzcas Tus palabras de recuperación En la computadora Directamente Es casi seguro Que es una estafa Siempre Asegurate De poner Tus palabras de recuperación En el dispositivo En el caso De que La empresa Leisure Dejara de existir Ahí Bueno Te conviene Comprar Otro dispositivo De otra marca O Investigar bien Cómo es el tema No es algo Que sea probable Que pase Que la empresa Desaparezca De un día para el otro Entonces No es un caso Muy común Pero bueno Esto Hay que aclararlo Diez mil veces De que Hay por ejemplo E-mails De phishing Que te pueden llegar Que te dice Que hubo un problema Con el Con el ledger Nada no Que hay una nueva Actualización Que tenés que descargar Instantáneamente Y vos Hacés clic Porque estás Preocupado Porque vas a perder Tus criptomonedas Hacés clic En el mail Que en vez de Soporte Arroba Ledger.com Era Soporte Arroba Y en vez de una L Tenía una I Latina Y no te diste cuenta Que la dirección Era parecida Entonces Hacés clic En el link Te lleva a una página Que es Ledger Support En vez de Ledger.com Y te descargas El software El software Se va a parecer Mucho A lo que estás Viendo ahora En la pantalla Y te va a pedir Que introduzcas Las palabras De recuperación Y las vas a tener Que poner Con el teclado Eso es el momento En el que te estafan Y una vez que pones Tus palabras De recuperación Te van a vaciar Tu wallet Entonces Nunca Introduzcas Tus palabras De recuperación En otro lugar Que no sea En el dispositivo Todo mismo Después Otra cosa A tener en cuenta Es que Nunca compartas Tus palabras Tus 24 palabras Con nadie Ni siquiera Con Ledger Si La empresa No te va a pedir Nunca Que les des Las 24 palabras Tampoco Hagas una foto De tus palabras De recuperación No las pongas En el email No te mandes Un email Con las palabras De recuperación Te sugiero Que las dejes Escritas En un papel Que te hagas Tal vez Un backup Del papel Que pongas El papel En dos lugares Distintos Después Hay muchos Productos Para guardar Las semillas O estas palabras De recuperación Que también Se llaman semillas En el canal Tengo muchos videos De estos productos Son como Planchas de metal Que te dejan Poner Tus palabras De recuperación De modo físico Digamos Y al ser metal Si llegara Haber un incendio O un terremoto O una inundación No vas a perder Tus palabras De recuperación Después Acá Aprende A ocultarla Nos dice Más información ¿Dónde debo guardar Mi frase de recuperación? Nunca la escribas En una PC Un teléfono O cualquier otro dispositivo No tomes fotos De la frase Nunca compartas Tus 24 palabras Con nadie Guárdala en todo momento En un lugar seguro Fuera de la vista Ledger Nunca te pedirá Tu frase de recuperación Si alguien O alguna aplicación Te la pide Asume que tiene Fines deshonestos Perfecto Este es un muy buen resumen Vamos a poner Bien He terminado Y nos dice Hora de jugar Responde A tres sencillas preguntas Para evitar Algunos errores comunes Acerca De tu billetera De hardware Vamos a poner Resuelve el cuestionario Cuestionario Como usuario De Ledger Mis criptomonedas Se almacenan Y tenemos En mi Nano En la cadena de bloques Esto es lo que les hablaba antes La respuesta es En la cadena de bloques Bien hecho Tus criptomonedas Siempre se almacenan En la cadena de bloques Tu billetera De hardware Solo contiene Tu clave privada Que te da acceso A tus criptomonedas Siguiente pregunta Si mi frase de recuperación Deja de ser secreta O estar protegida Ningún problema Ledger me manda una copia Mis criptomonedas Ya no están seguras Y debo transferirlas A un lugar seguro La respuesta Es la segunda Bien hecho Cualquier persona Que conozca Tu frase de recuperación Puede robar Tus activos cripto Si la pierdes Debes transferir Rápidamente Tus criptomonedas A un lugar seguro Esto también Para que tengan en cuenta En caso de duda Siempre es mejor Crearse una nueva wallet Y pasar Las criptomonedas De la wallet vieja Que tenés dudas De que haya pasado algo A una wallet nueva O si perdés Tu frase de recuperación Pero todavía tenés El ledger Y el pin Vos podés Acceder Ahí a tus criptos Podés crearte Una nueva wallet En otro dispositivo O mandarlas A un exchange Temporalmente Para después Volverlas a mandar Al dispositivo Una vez que hayas Creado una nueva wallet Con una nueva frase De recuperación Siguiente pregunta ¿Cuándo conecto Mi nano A la aplicación ledger? Mi clave privada Sigue sin conectarse A internet Se conecta brevemente A internet La respuesta es Sigue sin conectarse A internet Porque el dispositivo Firma Las transacciones De manera segura En un chip Aparte Y Lo que le llega A internet Es la transacción Ya firmada Bien hecho Tus claves privadas Siempre permanecen Sin conexión En tu billetera nano Incluso Al conectarse A tu billetera nano La aplicación De ledger No puede acceder A tus claves privadas Siempre tendrás Que autorizar Físicamente Cada transacción Desde tu dispositivo Terminar cuestionario Ya tienes Nivel de profesional Ya puedes administrar De forma segura Tus criptos Solo te queda Un breve paso Siguiente paso Verificación De autenticidad Verifiquemos La autenticidad De tu nano Es rápido Y sencillo Hacemos clic En verificar Mi nano Y vamos a Volver a activar La captura chica Nos dice Tu dispositivo Aún no está listo Para usar Vamos a Apretar De nuevo acá Your Recure Refresh Keep Ok Enflost Ok Nos vuelve a decir Todo lo mismo Apretamos los dos botones Para continuar Y nos dice Procesando Nos dice Que nuestro dispositivo Está listo Y ahora Vamos a Volver A Bueno Nos da la opción Solo de configurar Paso anterior Ahí está Vamos a volver a apretar Verificar Mi nano Y nos dice Permite Allow Ledger manager En tu dispositivo Entonces Apretamos los dos botones Acá para confirmar Y nos dice Todo bien Tu ledger nano S plus Es auténtico Y ya está listo Para utilizar Con la aplicación Ledger live Vamos a hacer clic En continue Que está acá abajo A la derecha Y acá Tenemos La aplicación Agrega Una cuenta Para comenzar Agrega una cuenta Para empezar A administrar Tus activos Crypto Debes tener La aplicación De tu activo Crypto Instalada En tu dispositivo Ahora Esto que nos dice De que tenemos Que tener instalada La aplicación De tu activo Es lo que les había Dicho Inicialmente De instalar Aplicaciones En el dispositivo Vamos a ir A la sección Manager Yo les voy a explicar Todas estas opciones Toda la configuración Pero primero Les voy a explicar Cómo instalar Aplicaciones Vamos a ir a Manager Y acá Tenemos Nuestro dispositivo Ledger nano S plus El firmware Está actualizado Puede ser Que Si lo compras Tal vez en un par de meses El Tengas que actualizarlo El firmware Te va a aparecer Un cartel acá Arriba de todo Que te dice Que hay que actualizar El firmware Le haces click A instalar Actualizar Y listo Es un proceso Bastante sencillo Y lo que tiene de bueno Esta empresa Es que Como vieron hasta ahora Explica todos los pasos Bastante Bastante claros Al menos Tenés una idea De lo que estás haciendo Por lo menos Nos dice acá Cuánto espacio Tenemos utilizado La capacidad Que son 1,28 Megabytes Y las aplicaciones Que tenemos instaladas A diferencia Del Ledger nano S Este Tiene Mucha más memoria Es mucho más Parecido Al ledger nano X Que También tiene Bastante memoria Entonces Es una Actualización Muy buena Una mejora Muy buena Comparada con El ledger nano S Vamos a Instalar bitcoin Y vemos que nos dice 73 kilobytes Y se va instalando Y ahí Nos dice Instalada Podemos agregar Una cuenta Y acá Vemos que nos aparece Bitcoin En el dispositivo Vamos a instalar Ethereum Que es una Criptomoneda Bastante común También Y lo voy a dejar Ahí Tenemos la posibilidad De agregar una cuenta Acá O administrar Mis cuentas Acá Acá Ven el tema Del espacio Utilizado 134 Kilobytes La capacidad Tenemos 1,28 Megabytes Así que todavía Nos queda un montón De espacio Libre Para instalar Más aplicaciones Muchas veces Una vez instalada La de bitcoin Y la de ethereum Hay otras Aplicaciones Que Pesan muy poco Y hay algunas Que dependen De otras Por ejemplo Binance Smart Chain Creo que depende De ethereum Y por eso Pesa tan poco Entonces Si querés Instalar Binance Smart Chain Es posible Que te diga Que tengas que Instalar primero Ethereum Lo mismo Con bitcoin Por ejemplo Dogecoin Que pesa 2 kilobytes Para instalar Dogecoin Vas a tener Que instalar Bitcoin Entonces Si te fijás Una vez que instalas Bitcoin y ethereum Hay un montón De aplicaciones Que pesan Muy muy poco Con lo cual Acá parece Que cada aplicación Ocupa mucho espacio Pero en realidad No es así Después hay otras Aplicaciones Que ocupan Muy poco Vamos a hacer Click en Administrar Mis cuentas Que nos lleva A la sección Porfolio Nos pide Que abramos La aplicación De bitcoin Pero esto es Si queremos Administrar Las cuentas De bitcoin Voy a cerrar Acá Voy a ir A portfolio Y tenemos La posibilidad De agregar Cuenta Acá Nos deja Seleccionar Que criptomoneda Que cuenta Queremos agregar Tenemos bitcoin Ethereum Bueno tenemos Un montón De posibilidades Hay muchas De Que son por ejemplo Este FTX token FTX token Ethereum Es un token ERC20 Que con la aplicación Sola de Ethereum Ya podemos hacer Uso de este token No hay que instalar Una aplicación Específica Para este token Vamos a agregar Primero bitcoin Vamos a poner Continuar Y nos dice Se ha producido un error Vuelve a conectar Tu dispositivo Bueno acá Esto se puso En modo protector De pantalla Vamos a poner Nuestro pin Y vamos a tener Que abrir La aplicación De bitcoin Que acá nos dice Open up bitcoin Apretamos los dos botones Y nos dice Bitcoin Is ready Bitcoin está listo Vamos a hacer clic En reintentar Acá Y ahora Debería de funcionar Ahí está Nos dice Sincronizando Y se nos genera Ahí para agregar Una cuenta nueva Ahí estamos Acá Le podemos cambiar El nombre Si queremos Podemos ponerle Ahorros Bitcoin Le hacemos clic Acá Para agregar Y después Tenemos acá Una posibilidad Que nos dice Mostrar todos los tipos De direcciones Esto es porque Hay distintos tipos De direcciones En bitcoin Actualmente Con usar Native Segwit Ya es suficiente Por si querés Tener Más información Tenemos Taproot Que es una Es un tipo de dirección Muy nueva Que por ahora No es tan común Segwit Que era Una mezcla Entre Legacy Y native Segwit Que es la más Digamos La que funciona En más lugares Y después Tenemos legacy Que es la más vieja Las direcciones Legacy Que son A donde vos Vas a mandar Los bitcoin Empiezan Con Uno Las direcciones Segwit Empiezan Con Tres Las direcciones Taproot Empiezan Con BC Y Native Segwit También Arrancan Con BC Entonces Vamos a Desactivar Esto Y dejar Solo Ahorros Bitcoin Native Segwit Yo les sugiero Que ahora Ya usen Esta Agregar Cuenta Cuenta Agregada Con éxito Agregar Otras Cuentas Volver Al Porfolio Vamos a Agregar Más Cuentas Vamos a Agregar Ahora Una De Ethereum Vamos a Hacer Clic En Continuar Y Vamos a Tener Que Abrir La Aplicación De Ethereum Que Vemos Acá El Dispositivo Nos Dice Que Tenemos Que Abrir Esa Aplicación Apretamos Los Dos Botones Nos Dice Que La Aplicación Está Lista Y Está Sincronizando Acá Tenemos Ethereum Uno Vamos A Hacer Clic Clic En Agregar Cuenta Y Listo Entonces Acá En La Sección Portfolio Tenemos Alguna Publicidad Para Comprar Más Ledger Nanos Y Acá Tenemos El Estado De Nuestro Portfolio Que Si Tenemos Cripto Activos Nos Va A Figurar El Valor Después Tenemos Acá La Opción Mercado Que Es Para Comprar Y Cambiar Criptomonedas Es Es Una Especie De Exchange En La Aplicación Si Vamos A Hacer Clic En Comprar Por Ejemplo Tenemos Elige Un Activo Cripto Bitcoin Vamos A Mandarlo Por Ejemplo A Ahorros Bitcoin Continuar Y Tenemos Distintos Proveedores Para Comprar Tenemos Coinify BTC Direct Moonpay Y Wire Que Opciones Yo Esto No Lo Voy A Mostrar En Este Tutorial No Es La Mejor Manera De Comprar Criptomonedas Probablemente Sea Un Poco Más Caro Pero Es Mucho Más Fácil Y Te Lo Manda Directo Ledger Entonces Si Queres Hacerlo Simple Tal Vez Esta Sea Una Opción De Perdés Privacidad En En El Tema S Por Lo Tanto Depende De Que Quieras Hacer Con Las Criptomonedas Y Cómo Las Quieras Usar Puede Que Este No Sea El Mejor Método Para Comprarlas O Para Venderlas Entonces Tenemos Mercado Que Nos Da Los Precios El Cambio Cuando Cambio En Porcentaje La Capital De Mercado Bueno Esto Es Igual Que Un Exchange Común Y Corriente Acá Tenemos Opciones Para Cambiar Distintas Monedas Que Vemos Que Hay Bastantes Yo Lo Voy Dejar En Dólar Estadounidense El Rango Cuanto Tiempo Es Este Gráfico Y Los Cambios Vamos A Poner Siete Días Por Ejemplo Y Vemos Acá Que En Los Últimos Siete Días Cayó Un 7. 43 Por Ciento El Gráfico Cambia Y Si Hacemos Clic Vemos Acá Un Gráfico De Bitcoin En Las 24 Horas Podemos Poner 30 Días Y Se Ve Ahí Y Nos Da Información Sobre La Criptomoneda Que Estamos Viendo Tenemos Acá La Estrellita Para Agregarla A Favoritos La Verdad Es Que Está Bueno Es Un Modo Simple De Acceder A Información Sobre Las Distintas Criptomonedas Si Hacemos Clic En Mostrar Tenemos La Posibilidad De Poner Todo Compatible Con Ledger Live Activos Destacados Activos Destacados Son Los Que Yo Puse La Estrellita Compatible Con Ledger Live Ahí Está Vamos A dejarlo En Todo Y También Tenemos Acá Para Buscar Después Tenemos Cuentas Que Son Las Cuentas Que Agregamos Tenemos Ahorros Bitcoin Y Ethereum 1 Podemos Agregar Nuevas Cuentas Desde Acá O Desde Acá Tenemos La Posibilidad De Buscar Cuentas Si es Que Tienes Muchas Tenemos La Posibilidad De Cambiar Acá El Rango Porque Muestra Distinta Información Cuando Tengas Fondos Podemos Ordenar Por Saldo Y Después Podemos Ponerlas Para Que Nos Figure De Manera Distinta Acá En Las Opciones Tenemos Exportar Historial De Operaciones Si Tienes Que Pagar Impuestos Tal vez Puede Ser Una Buena Opción Exportar A Mobile Que Es Si Queres Exportar Tus Cuentas A La Aplicación De Celular Este Es Ocultar Cuentas De Tokens Sin Saldo Que Bueno Como Lo Dicen Si No Tienes Saldo Te Las Oculta Tenemos Acá También Para Poner La Estrella Para Dejarlas Como Favoritas Y Después Podemos Entrar En Una De Estas Cuentas Y Tenemos Distintas Opciones Acá Nos Dice Bitcoin Native CWIT Que Cambiarle El Nombre Bueno Y Acá Tenemos Dos Opciones Comprar Y Recibir Que Ahora Les Voy A Mostrar El Tema De Recibir Pero Primero Les Voy A Mostrar Acá Más Información Tenemos Acá Destacar Cuenta Que Era Lo Que Les Había Mostrado Antes Y Tenemos Acá Editar Cuenta Que Nos Va A Dar Algunas Opciones Podemos Otra Vez Cambiarle El Nombre Podemos Un Bitcoin Son 100 Millones De Satoshis Bueno Y Bit Y Mil Bitcoin Dependiendo De Que Pones Como Lo Divide Lo Más Común Es Dejarlo En Bitcoin O En Satoshis O Sats Como Dice Acá Yo Lo Voy Dejar En Bitcoin Y Después Tenemos Avanzado Estas Son Las Claves Públicas Maestras De Esta Cuenta Esta Es Una Información Que A No Ser Que Sepas Lo Que Estás Haciendo Te Sugiero Que No Lo Toques Como Dice Acá Tu Clave Pública Extendida Es Un Dato Sensible Utilizarlo Con Cuidado En Especial Cuando Lo Divulgues A Terceros Si Queres Crear Una Wallet Tipo Watch Only Que Les Dejo Un Tutorial Acá Arriba A La Derecha Este Es El Modo Para Hacerlo Pero Para Eliminar Del Portfolio Para Eliminar Esta Cuenta Vamos A Cerrar Acá Y Vamos A Ir A Recibir Vamos A Seleccionar La Cuenta Que En Este Caso Es Bueno Ahorros Bitcoin Continuar Y Nos Pide Otra Vez Que Pongamos El Pin 1 2 3 4 Y Vamos A Abrir La Aplicación De Bitcoin Y Acá Vemos Que Nos Da La Dirección En La Computadora Y En El Dispositivo Si Apretas Este Botón Te Copia La Dirección Nos Dice Dirección Copiada Y Es Importante Siempre Verificar Que Tanto La Dirección Que Te Muestra En La Computadora Y En El Dispositivo Se Dan Exactamente La Misma Vemos Acá Que Empieza Con BC 1 Q 29 Y Termina Con 0 X PP Con Fijarte Como Empieza Y Como Termina Ya Es Suficiente Una Vez Que Confirmamos Que La Dirección Es Correcta Vamos A Apretar Para La Derecha Y Apretamos Los Dos Botones Para Aprobar La Y Nos Dice Dirección Compartida De Forma Segura Podemos Volver A Verificar O Hacer Clic En Listo Entonces Yo Ahora Me Voy A Mandar Bitcoin Desde Binance Exchange A Esta Wallet Vamos A Poner Acá Paste Vamos Vamos Mandar El Máximo Y Hacemos Clic En Withdraw Ok Ahí Ya Hice El Envío De Bitcoin Desde El Exchange A La Hardware Wallet Complete Y Esto Puede Tardar Un Rato Vamos A Volver A Ledger Live Vamos A Poner Listo Y En Algunos Minutos Esto Puede Tardar Un Tiempo Nos Van A Llegar Acá A La Hardware Wallet Les Voy A Mostrar Mientras Otras Secciones De Este Software Vamos A Discover Y Acá Tenemos Bastante Información Que Nos Dice Descubre Nuestro Catálogo De Aplicaciones De Live Estamos Trabajando Duro Para Brindarte Acceso Seguro Al Mundo De 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 Los NFTs Y Más Directamente Desde Ledger Live Y Acá Tenemos Distintos Productos Y Aplicaciones Por ejemplo Si Hacemos Clic En One Inch Tenemos Acá Aplicación Externa Estás A Punto De Ser Redireccionado A Una Aplicación No Operada Por Ledger Vamos Hacer Clic En Continuar BTC Direct Banza Transact MoonPay Varias Opciones Esto Calculo Que Se Va Expandiendo Con El Tiempo Y Cada vez Va Haber Más Cosas Después Tenemos Acá La Opción Para Enviar Que Como Todavía No Recibimos Los Bitcoin No Los Podemos Enviar Pero Se Los Voy A Mostrar En Unos Minutos Tenemos Recibir Que La Cuenta Desde Acá Después Tenemos Comprar Y Vender Que Es Lo Mismo Que Teníamos Acá En Mercado Cuando Haces Click En Comprar Te Lleva Acá A Comprar Y Vender Después Tenemos Acá Permutar Que Es Para Cambiar Una Criptomoneda Por Otra Por Ejemplo Tenés Acá Para Cambiar Bitcoin Ponés Acá Los Fondos Que Queres Cambiar Y Ponés Por Que Los Queres Cambiar En Este Caso Por Ejemplo Puedes Poner Ethereum Y Puedes Hacer El Cambio Esto También Es Una Manera Fácil Rápida Y Segura De Hacer Un Cambio Pero Es Posible Que No Sea El Modo Más Económico De Hacerlo Por Lo General Un Exchange Es Más Económico Pero Dependiendo De Que Es Lo Que Cambies Tal Vez El Costo De Transacción De Sacar Las Criptomonedas Termine Saliendo Más Caro Que Hacer Esto Entonces Tenés Que Comparar Y Ahí Vemos Que Nos Aparecieron Los Bitcoin Que Acabo De Mandar La Verdad Es Que Tardó Muy Poco A Ver Si Vamos A Comprar Permutar Ahí Está Vamos Cambiar El Máximo Y Vemos Acá Que Si Ponemos Todos Estos Bitcoin Nos Va A Dar 0.19 De Ethereum Y El Proveador Exchange Y Acá Nos Muestra La Tarifa Un Bitcoin Son 13.073 Ethereum Tarifas De La Red Mediano Podemos Ponerle Lenta Va A Tardar Un Poco Más Y La Cuenta Destino De Ethereum La Verdad Es Que Para Mucha Gente Esto Puede Resultarles Muy Fácil Entonces No Lo Descuento Como Una Opción Después Tenemos Tarjeta Que Esto Es Una Cosa Nueva De Ledger Que Todavía No Está Disponible Pero Va Ver Una Tarjeta Como Para Poder Usar Tus Criptomonedas Y Después Tenemos Manager Que Es Lo Que Les Había Explicado Antes Para Instalar Aplicaciones Ahora Voy A Mostrarles Algunas Otras Cosas De De Acá Arriba A La Derecha Tenemos Sincronizado Esto Es Que Está Sincronizado Con La Cadena De Bloques A Veces Se Necesita Un Tiempo Para Que Se Sincronice Pero Si Te Aparece Que No Está Sincronizado Puedes Hacer Click Y Se Te Sincroniza Después Tenemos La Campana Con Algunas Notificaciones Tenemos Por E El Estado Del Ledger Live Si Hay Después Tenemos Acá El Ojito Este Es Para Ocultar Los Activos Y Vamos Al Porfolio Vemos Acá Que Ya Se Actualizó El Gráfico Nos Figura Acá Lo Que Recibimos Y Si Apretamos En El Ojito Se Nos Ocultan Las Cantidades Vemos Acá Que Se Oculta Esto Por Privacidad Digamos Después Tenemos Ayuda Si Tienes Alguna Duda Puedes Hacerlo Acá Si Tienes Que Contactarte Con El Soporte Del Ledger Siempre Es Mejor Hacerlo A Través De Los Medios Oficiales Para Evitar Estafas El Soporte Técnico Del Ledger Nunca Se Te Va A Contactar Con Vos Directamente Para Pedirte Nada Y Después Tenemos Ajustes Esta Es Una Sección Bastante Importante Tenemos La Divisa Preferida Que Lo Había Selecionado Antes Acá La Región Acá Puedes Cambiar La Región Para Tener Las Distintas Fechas Horas Y Monedas Correspondiente A Tu Región Después Tenemos El Tema Oscuro O Claro Yo Lo voy a dejar Oscuro Bloqueo Por Contraseña Elige Una Contraseña Para Proteger Los Datos De Ledger Live En Tu PC Como Nombres De Cuentas Saldos Transacciones Y Direcciones Públicas Esto Les Recomiendo Que Lo Activen Para Que Si Alguien Tiene Acceso A Tu Computadora Y No Tiene Acceso A Ledger No Pueda Ver Tus Cuentas Por Poner Un Ejemplo Imaginemos Que Tienes Dos Millones De Dólares En Tu Ledger Nano Y Tienes Instalado Ledger Live En Tu Laptop Y Un Día Por X Motivo Te Roban La Computadora O La Perdés Y No Tenés Contraseña Y Abre Ledger Live Puede Ver Que Tenés Dos Millones De Dólares En Criptomonedas Porque Puede Verlo En El Portfolio No Te Va A Poder Robar Esas Criptomonedas Pero Puede Ver Que Las Tenés Y Si En Algún Otro Archivo En Activen Una Contraseña De Bloqueo Para Que En El Caso De Que Pierdas La Computadora O Te La Roben No Puedan Ver Tus Saldos De Nuevo Si No Tienen El Dispositivo O Las Frases De Recuperación No Te Pueden Robar Esas Criptomonedas Pero Si Te Pueden Pegar Una Visita Si Ven Que Tenés Muchas Criptomonedas Tenemos Informes De Errores Envía Automáticamente Informes Para Ayudar A Ledger A Mejor Sus Productos Yo Esto Si Bien Supuestamente Es Anónimo Y Todo Eso Lo Prefiero Dejar Desactivado Análisis Habilita El Análisis Para Ayudar A Ledger Esto Es Lo Mismo Vamos A Desactivarlo Visibilidad Del Carrusel Muestra O Oculta Del Carrusel En Porfolio Esto Lo Voy Dejar Activado Era En Porfolio Es Esta Sección De Acá Arriba Que Tenemos Distintas Cosas Si Voy A Configuración Lo Desactivo Y Vuelvo A Porfolio Ya No Está Más Después Tenemos Cuentas Exportar Cuentas Agrega Tus Cuentas A Ledger Live Mobile Esto Es Para La Aplicación De Celular Tus Cuentas Solo Se Sincronizarán Con La Cadena De Bloques No Entre Tus Aplicaciones Mobile Y Desktop Tenemos Historial De Operaciones Guardar En Tu PC Un Archivo CSV De Las Opresiones De Tus Cuentas Esto Tal vez Para El Tema De Los Impuestos Te Pueda Servir Después Tenemos Ocultar Cuentas De Token Sin Saldo Que Esto Lo Habíamos Visto Antes Tokens Ocultos Puedes Ocultar Los Tokens Yendo A La Cuenta Principal Y Haciendo Click Derecho En Token Y Seleccionando Ocultar Token Esto Simplemente Es Una Explicación Activos Crypto Seleccione Un Activo Crypto Para Editar Sus Ajustes Entonces Vos Acá Puedes Seleccionar Bitcoin Y Puedes Cambiar La Cantidad De Confirmaciones Es decir Cuantas Confirmaciones O Cuantos Bloques Se Necesitan Para Que Una Transacción Sea Considerada Como Confirmada Dependiendo Del Monto Que Estés Haciendo Transferencias Que Es Lo Que Recomiendo Si Por Ejemplo Vas A Vender Una Casa Y Te Tienen Que Transferir Que Se Yo 300.000 Dólares En Bitcoin Es Mejor Tener 6 Confirmaciones Si Ya Tienes 6 Confirmaciones Quiere Decir Que La Transacción Es Muy Segura Y Extremadamente Difícil De Revertir Si Te Van A Mandar 100 Dólares Por Un Trabajo Freelance Que Hiciste Con Una Confirmación Ya Es Bastante Segura Si Queres Quedarte Más Seguro Todavía Tal vez Puedes Ponerlo En Dos O Tres Pero Como Para Que Tengan En Cuenta Esto Simplemente Es Como Te Figura La Transacción En El Portfolio Te Va Figurar Que Está Confirmada O No No Es Que Cambie Nada Simplemente Como Te Va Figurar Lo Mismo Tenés Para Ethereum Yo Lo Voy De 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 Tenemos Información Tenemos La Versión De Ledger Live Que Es 2.40.2 Si Hay Alguna Actualización Te Va A Figurar En Un Banner Acá Arriba Tenemos Términos De Políticas De Privacidad Que Fue Lo Que Aceptamos Tenemos Una Sección De Ayuda Soporte De Ledger Si Tienes Un Problema Obten Ayuda Mediante Ledger Live Usando Tu Billetera De Hardware Haciendo Click Acá Después Tenemos Borrar Calle Si A veces Puede Pasar Que Algo No Te Funciona O No Te Aparecen Bien Los Fondos O Te Soluciona Muchos Problemas Entonces Borrar La Calle De Ledger Live Para Forzar Una Nueva Sincronización Con La Cadena De Bloques Entonces Si Tienes Algún Problema Te Sugiero Siempre Que Arranques Con Esto Con Borrar La Calle Y Lo Más Probable O sea Borrar La Calle Cerrar El Programa Lo Volvés A Abrir Y Lo Más Probable Es Que Vuelva Andar Tenemos La Opción De Guardar Registros Puede Ser Necesario Guardar Los Registros De Ledger Live Para Solucionar Problemas Esto Es Tal vez Si te Contactas Con El Soporte Te Pidan Los Registros Configuración Del Dispositivo Configura Un Nuevo Dispositivo O Restaura Un Dispositivo Existente Se Conservan Las Cuentas Y Los Ajustes Si Vos Tienes Dos Dispositivos O Queres Restaurar Un Dispositivo Podés Hacer Clic Acá Y Te Va Mostrar Toda La Configuración Inicial Que Habíamos Visto Antes De Un Dispositivo Ver Datos De Usuario Ver Los Datos De Usuario Armacenados En Tu PC Incluidas Tus Cuentas Calles Y Ajustes Esto Te Abre Una Carpeta Donde Están Los Archivos De Ledger Live Después Tenemos Reparar Tu Dispositivo Ledger Utiliza Esto Para Restaurar Tu Dispositivo Ledger Si Se Ha Bloqueado Durante Una Actualización De Firmware Y Acá Tenemos La Establecer Ledger Live Borrar Todos Los Datos De Ledger Live Almacenados En Tu PC Incluidas Tus Cuentas Historial De Transacciones Y Ajustes Esto Básicamente Borra Todo Y Lo Pone Todo Como De Cero No Te Borra Las Criptomonedas En El Dispositivo Pero Te Borra Todo Lo De Ledger Live Si Llegaras A Hacer Esto Vos Puedes Volver A Restaurar Tus Cuentas Sincronizándolas Desde El Dispositivo A Ledger Live Después Tenemos Funciones Experimentales Esto Les sugiero Que No Lo Toquen A No Ser Que Alguien De Soporte Técnico Les Diga Que Es Lo Que Tienen Que Hacer Acá O Alguna Aplicación Requiera Que Hagan Algo Acá Pero En La Mayor De Las Casos Les Sugiero Que No Toquen Bueno Ahora Les Cómo Hacer Para Enviar Esos Bitcoins A Otro Lugar Por Ejemplo A Otra Wallet O Otro Exchange Vamos A Hacer Clic En Enviar Y Acá Seleccionas La Cuenta Desde Donde Queres Enviar Que En Este Caso Yo Solo Tengo Bitcoin Acá Entonces La Selecciono Podemos Pegar Acá La Dirección O Si Haces Clic Acá En Código QR Te Abre La Cámara Web Que Acá Está Acá Está Todo Mi Sistema De Grabado Tengo La Cámara Acá Apuntando Al Escritorio Y Ahí Estoy Yo Pero Bueno Vamos A Mostrarles Para Que Vean Tengo Acá El Código QR En Una Wallet Ahí Está Lo Escaneo Y Me Figura Acá La Dirección O Directamente Puedes Pegar La Dirección Y Listo Vamos A Apretar En Continuar Y Acá Nos Dice El Importe Máximo Que Puede Gastarse Es 0.015 Bueno Todo Eso Podemos Hacer Clic En 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 Máximo Y Ahí Vemos Que Nos Figura Acá El Máximo El Correspondiente En Dólares Tenemos Acá Tarifas Que Esto Nos Va A Abrir El Costo De La Transacción Y Después Tenemos Acá Cuánto Queremos Pagar Por El Costo De Transacción Acá Es Importante Tener Algunas Cosas En Cuenta Dependiendo De Que Tan Rápido Quieras Que Tu Transacción Se Confirme Que Es Lo Que Vas A Seleccionar Y Cuanto Más Satoshis Por Byte Que Acá Dice 7 Sat Por Byte Cuanto Más Sea Grande El Número Acá Más Te Va A Costar En Este Caso En Este Momento En Tarifa Media Serían 26 Centavos De Dólar Pero Este Sistema No Mide Tan Bien Yo Por Lo General Uso Esta Página Web Que Se Llaman Mempool Punto Space Y Me Fijo Cuantos Bloques Hay En La Mempool Si Hay Muchas Transacciones Te Van A Figurar Acá Más Bloques En Este Momento Está Prácticamente Vacío Quiere Decir Que Nadie Estás Mandando Bitcoin Prácticamente Vemos Acá Que El Último Bloque Estuvo Menos De La Mitad En Lleno Entonces Técnicamente Podemos Ir A Avanzado Poner Que Muy Seguro De Lo Que Estás Haciendo Te Sugiero Que Uses El Estándar Y Bueno Te Va A Salir Un Poquito Más Caro Pero No Te Vas A Mandar Ningún Error Por Lo General Si Mandas En Estándar En Lento En Próximos Minutos Horas Debería Confirmar Yo Como No Tengo Apuro Lo Voy A Mandar Acá Con Satoshi Y Después Otra Cosa Importante En La Opción Avanzada Es Que Tenemos Estrategia De Selección De Monedas Control De Monedas Si Vos Tenés Recibiste Muchas Transacciones Distintas Te Van A Figurar Acá Separadas Y Vos Podés Seleccionar Que Monedas Queres Gastar O Sea Que Grupo De Monedas Queres Gastar Dependiendo De Cuantas Transacciones Existe Si Recibiste Cambios O No Les Dejo Un link También A Un Video Acá Que Explica Cómo Funciona El Tema De Inputs Y Outputs Que Está Relacionado Con Esto Para Que Entiendan Mejor Pero Bueno Básicamente Imaginemos Que Tenemos Acá Dos Transacciones Yo Recibí 0.015 Que Me Mandé Del Exchange Y Un Bitcoin Que Me Mandé De Otro Exchange Y Quiero Pagar A Alguien Que Mi Página Web Y Le Quiero Pagar Por Ejemplo Solo 200 Dólares En vez De Mandarle De La Dirección Que Tiene Un Bitcoin Voy A Seleccionar La Que Tiene Menos Así Así No Estoy Mostrando A La Persona Que Va A Recibir Los Bitcoin Cuántos Bitcoin Tengo Menos Va A ver Que Viene De Menos Bitcoin Pero Bueno También Esto Ha Medio Avanzado Si Quieren Investigar Más Después En Un Futuro Puedo Hacer Otro Video Sobre Esto Acá Podemos Cambiar El Modo En Que Las Optimiza Por Ejemplo Minimizar Las Tarifas Optimizar El Tamaño Minimizar Las Tarifas Futuros Fusionar Monedas Todo Esto Afecta Nuestra Privacidad A la Hora De Hacer Transacciones Entonces Como Para Que Tengan En Cuenta Y Si No Tenemos Acá Las Monedas Más Antiguas Primero Que Es Lo Esto Esto Está En Inglés A Ver Si Lo Podemos Poner En Español No Si Español A Ver Si Usar El Control De Monedas Ok Bueno Les Sugiero Que Lean Tal vez Esto Si Puede Ayudar Eso Es Lo Bueno De Ledger Que Tiene Mucha Información Cada Vez Que Vean Alguno De Estos Cuadraditos Son Links A Distintas Páginas O Blogs Que Te Explican Que Es Lo Que Estás Haciendo Vamos A Poner Listo Y Después Tenemos Permitir Que La Transacción Sea Reemplazada Replace By Fee Esto Es Otra Cosa Que Es Avanzada Que En Standard No Te Pide Y Después Tenemos Incluye Monedas De Transacciones Reemplazables Y No Confirmadas Estas Son Dos Cosas Interesantes A Tener En Cuenta Como Yo Pongo Un Satoshi Podría Hacer Que Quedara Trabada En La Mempool Si Vamos Acá Si Apenas Yo Hago Mi Transacción Por X Motivo Hay Un Montón De Gente Que Empieza A Querer Hacer Transacciones Y Empiezan A Ofrecer Costos De Transacción Más Alto Mi Transacción Podría Hacer Que Quede En La Mempool Trabada Entonces Replace By Fee Lo Que Me Va Permitir Es En Un Futuro Si Mi Transacción Quedó Bloqueada O Quedó En Espera Digamos Podemos Volver A Hacerla Con Un Costo De Transacción Más Alto Así Se Ejecuta Entonces Esta Es Una Opción Y Después Tenemos Incluye Monedas De Transacciones Reemplazables Y No Confirmadas Esto Es Si A Vos Te Mandaron Bitcoin Y Todavía No Está Confirmado O Si Te Mandaron Bitcoin Con Transacciones Reemplazables Las Puedes Usar Dentro De Todo Este Envío De Nuevo Es Es Una Opción Son Cosas Más Avanzadas Que Para Mayor La Gente Con Estándar Es Suficiente Pero Lo Explico Por Si A A A Continuar Y Vemos Acá Que Nos Dice Ahorros Bitcoin Native Zewit Y La Dirección A Donde Vamos A Mandar El Centavos Súper Barato Y Nos Dice Total De Evitar Y Todo Lo Que Se Nos Va A Ir Vamos A Poner Continuar Y Ahora Viene La Magia Del Dispositivo Y La Razón Por La Que Es Bueno Tener Una Hardware Wallet Porque La Manera De Habilitar O De Permitir Esta Transacción Es Mediante Acceso Al Dispositivo Vamos A Poner Nuestro Pin 12 3 4 Confirmamos Abrimos La Aplicación Apretando Los Dos Botones Y Ahí Nos Dice Comprueba Siempre Que La Decreción Mostrada En Tu Dispositivo Coincida Exactamente Con La Indicada Por El Receptor Y Vemos Acá Dice Review Output Número 1 Nos Dice El Monto Que Coincide Con Lo Que Queríamos Enviar Apretamos Para Derecha Y Nos Dice Dirección Y Esta Es La Dirección A Donde Queríamos Enviar Lo Que Yo Escaneé Con El código QR De Mi Otra Wallet Entonces Eso Está Correcto Vamos A Nos Dice Confirmar Transacción Vemos Acá El Costo De Transacción Que Van A Ser 11 Satoshis Y Tenemos Acá La Opción De Aceptar Y Enviar Apretando Los Botones O Si Apretamos Una vez Para La Derecha Tenemos La Posibilidad De Rechazar Vamos A ver Para Atrás Y Apreto Los Botones Para Aceptar Y Ahí Vemos Que Nos Dice Transmitiendo Transacción Y Ahí Nos Dice Transacción Enviada El Saldo De Tu Cuenta Se Actualizará Cuando La Cadena De Bloques Confirme La Transacción Podemos Hacer Clic En Ver Detalles Y Nos Informa Acá Sobre Nuestra Transacción Nos Figura El Monto Tarifa Tipo Enviado Que Estado No Confirmado Ahorros La Fecha Y La Hora Y La Información Sobre Nuestra Dirección O sea De Donde Salieron Los Bitcoins Y Hacia Donde Fueron Y También Tenemos 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 Acá Para Ir Ver La ID De La Transacción Podemos Copiarlo Y Abrirlo En El Explorador De Bloques Para Ver Más Información Si Vamos a Portfolio A nos Debería De Figurar Acá Tenemos Las Dos Transacciones La Que Recibimos Y La Que Enviamos Y Si Voy a Cuentas Esta Ya Nos Figura En Cero Y Acá Vemos El Historial También De Las Dos Transacciones Si Hacemos Clic En La Transacción Nos Figura Acá La Información Que Ya Estuvo Confirmada Tenemos Seis Confirmaciones Y La Transacción Que Acabo De Hacer Que Nos Dice No Confirmada Si Abrimos Acá La Mempool Vemos Que El Último Bloque Fue Hace Seis Minutos Cuando Este Bloque Se Confirme En Aproximadamente Unos Diez Minutos Tal Puede Ser Que Tarde Más Puede Ser Que Tarde Menos Ahí Nos Va A Aparecer Que Está Confirmada Sin Embargo En Mi Wallet De Samurai Ahí Puse Actualizar Y Ahí Ya Nos Figura El Fondo Como Que Llegó Nos Dice De Nuevo También Que No Está Confirmado Ahí Vemos Que Dice Sin Confirmar Pero Bueno En Un Rato Va A Confirmar Y Listo Así que Bueno Eso es Como Enviar Y Recibir Bitcoin Una Cosa Que Tienen Que Tener En Cuenta Es Que A la Hora De Recibir Una Vez Que Usas Una Dirección Leder Leser Use Leopard 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 Chaご Se can a una dirección que se yo un amigo te pasa un bitcoin por un trabajo que hiciste y después alguien te tiene que enviar otro pago y te tienen que pagar 50 dólares si vos le das la misma dirección esa segunda persona que te hace el pago de 50 dólares puede ver en la cadena de bloques que vos antes recibiste un bitcoin entonces es mejor usar direcciones siempre distintas para evitar perder privacidad a la hora de hacer transacciones entonces siempre te va a dar direcciones distintas pero de nuevo si fuera que vos volvés a mandar a la misma dirección de antes a esta que había mandado yo los bitcoin te van a volver a llegar y te va a mostrar y los vas a poder mandar y no pasa nada después para las direcciones de ethereum las direcciones de ethereum no cambian si vamos a cuentas acá recibir continuar vamos a abrir la aplicación de ethereum y nos va a generar una dirección esta dirección no va a cambiar o sea siempre que mandes tokens o ethereum siempre te vas a usar esta dirección y es importante tener en cuenta que si generas cuentas de tokens vamos a verificar acá la dirección aprobamos va a ser la misma dirección entonces les voy a mostrar vamos a ir a cuentas agregar cuenta y vamos a buscar un token por ejemplo bat que es de ethereum la seleccionamos hacemos clic en recibir tenemos la cuenta receptora que es la cuenta de ethereum si tenés más de una cuenta de ethereum vas a tener que seleccionar cuál sería la cuenta receptora hacemos clic en continuar y nos va a dar la misma dirección de antes la misma dirección de ethereum entonces los tokens ERC20 van a usar la misma dirección de ethereum y listo después otra cosa importante a tener en cuenta es que si mandas tokens ERC20 de la red de ethereum y después querés enviarlos desde el dispositivo a otro lado a otra cuenta a otro exchange o lo que sea vas a necesitar ethereum para poder pagar el costo de transacción entonces si tenés tokens si envías tokens acá vas a necesitar ethereum para poder sacarlos lo mismo pasa con otras redes por ejemplo con los tokens de tron o los tokens de binance vas a necesitar o tron o binance coin para poder hacer los envíos de esos tokens en esas redes ahora por último les voy a explicar configuraciones del dispositivo vamos a ir a ver cada aplicación tiene sus propias configuraciones por ejemplo ahora estoy con la de ethereum nos dice aplicaciones la aplicación está lista apretamos para la derecha nos dice la versión tenemos configuraciones si apretamos acá tenemos blind signing enable transaction blind signing not enabled y debug data display contract data details not displayed después tenemos nones display out nones in transactions not displayed y después tenemos ir para atrás vamos a ir para back y quit quit para salir después si vamos a la aplicación de bitcoin tenemos lo mismo la versión acerca y quit en acerca nos dice no hay mucha información vamos a volver para atrás quit y después tenemos acá si hacemos clic en install app nos va a pedir abrir el ledger manager que es lo que tenemos acá a la izquierda y después tenemos centro de control apretamos los dos botones y nos dice hold both buttons anytime to access settings and more back to dashboard entonces apretando los dos botones vamos a ir a la configuración esto es igual que en el ledger nano x tenemos para cerrar el centro de control tenemos configuraciones del dispositivo bloquear el dispositivo si apretamos acá se nos va a bloquear y nos va a pedir el pin y bueno salir vamos a ir a las configuraciones tenemos general seguridad y ir para atrás vamos a ir a general tenemos para ver la versión de firmware tenemos la posibilidad de desinstalar aplicaciones ver el número de serie cambiar el brillo de pantalla información de regulaciones y tenemos la opción de ir para atrás vamos a ir para atrás después tenemos seguridad cambiar el pin agregar un passphrase después tenemos pin lock que es para después de cuántos minutos se nos bloquea el dispositivo yo lo voy a dejar en 5 minutos después tenemos screen saver que es el protector de pantalla vamos a dejarlo en 2 minutos entonces a los 2 minutos de no tocar el ledger se nos va a poner el protector de pantalla y después de 5 minutos se nos va a bloquear el dispositivo y nos va a pedir el pin para poder usarlo esto les sugiero que lo activen un minuto es demasiado molesto 2 minutos es molesto porque se va a bloquear todo el tiempo 5 minutos o 10 minutos es suficiente screen saver bueno ahí está y después reset device si querés reseter el dispositivo esta es la opción se te va a borrar las claves privadas que tengas en el dispositivo y vas a poder generar nuevas claves privadas o sea una nueva wallet o vas a poder restaurar el dispositivo como les dije antes con el video que les dejaba arriba a la derecha pero importante tengan en cuenta de que si por X motivo deciden reseter el dispositivo y ustedes tienen criptomonedas a no ser que tengan las palabras de recuperación no van a poder recuperarlas no van a poder tener acceso porque se borra todo entonces estén seguros de que cuando reseten el dispositivo saben lo que están haciendo y después en la sección passphrase esta es una cosa muy útil para que tengan en cuenta que también les voy a dejar otro video ya no sé si me deja poner tantos links acá arriba a la derecha de videos si me deja lo voy a poner acá y si no en la descripción de este video les voy a poner links a todos los videos de los que hablé para que vean passphrase es una cosa súper útil que ayuda a aumentar mucho la seguridad el video que les voy a dejar es de cómo activar el passphrase en el Ledger Nano X pero es exactamente igual que en el Ledger Nano S más y funciona todo exactamente igual así que les dejo ese video y listo si vamos para atrás ya vimos todas las configuraciones vamos a volver para atrás quedan algunas cosas que tal vez se podrían expandir más como el tema de seleccionar qué monedas querés usar algunas configuraciones pero si explicara todo en profundidad creo que este video duraría tres días entonces hay que encontrar un balance entre explicar en profundidad pero tampoco matarme explicando cosas porque la mayoría de la gente no las va a necesitar por último si vamos a Bitcoin y volvemos a abrir la transacción vemos acá que ya está confirmada se terminó de resolver un bloque hace ocho minutos mientras explicaba las configuraciones y nuestra transacción ya quedó confirmada bueno como les prometí fue un video super largo si llegaste hasta acá y tenés alguna duda te dejo un video acá en el que podés ver algunas dudas que son bastante comunes que me suelen preguntar antes de comentar tu duda tal vez te recomiendo que mires ese video porque muchas de las cosas más comunes las suelo responder ahí por último de nuevo les recuerdo si se deciden a comprar este producto y lo pueden hacer a través de mi link de afiliado se los agradecería mucho con eso los dejo por hoy si te gustó el video ponle me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo chao chau 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 chau